Hola, soy Pedro Alcaraz y soy tu asesor inmobiliario en Visual Home Venidor. Hoy vamos a ver una propiedad de más de 104 metros situada en Colonia Madrid, enfrente de la iglesia de la Almudena, rodeada de todos los servicios. Comencemos con la videovisita. Nos encontramos en el dormitorio principal, un dormitorio como pueden comprobar que es muy amplio y muy luminoso. Esta propiedad de más de 104 metros de vivienda dispone de todas las habitaciones comedor a la zona exterior. No dispone de patio de luces estas habitaciones. A mano izquierda nos encontraremos con el primer aseo, un aseo de servicio muy bueno para cuando vengan invitados a su casa. Justo enfrente nos encontraremos con el primer dormitorio infantil. Como pueden comprobar, también es exterior, luminoso y muy amplio, con infinidad de posibilidades. Tiene espacio, como pueden ver, para poner un escritorio para estudiar, una cama amplia. Continuemos. A mano derecha nos vamos a encontrar con el segundo dormitorio infantil, que como pueden comprobar, también es muy amplio y muy luminoso. Y justo enfrente nos encontraremos con el cuarto de baño. Un cuarto de baño completo, con un estado muy bueno y con bañera. Perfecto, vamos a continuar con la videovisita. Seguiremos por el pasillo y tendremos a mano izquierda la cocina y a mano derecha el salón estar. Ahora entremos en la cocina, una cocina muy amplia, de madera y se encuentra en muy buen estado. Perfecta para ser usada. Con una galería, una zona de lavadora. Como pueden ver, también es muy amplio. Y ahora continuemos y vamos a entrar en el salón comedor. Pero no sin antes pasar por el dormitorio. Otro dormitorio que podría ser el dormitorio principal, pero no lo es. Pero como pueden ver, es muy amplio y sigue siendo luminoso dado que da al exterior. Y ahora sí, entremos en el salón comedor. Un salón comedor amplio, con un gran sofá y una buena mesa para poder juntarte en familia o amigos. Espero que os esté gustando esta propiedad. Se encuentra en una de las zonas más tranquilas de Benidorm. Así que ya lo sabe, si quiere más información, no lo dude y póngase en contacto con nosotros. Yo soy Pedro Alcaraz y estaré encantado de atenderle. Aquí en Benidorm le esperamos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!